Me tienes todo el día pensando en tus labios Deseando regresar el tiempo pa' besarlos Y amarte otra vez Y es un tema muy sensual Pues prácticamente se trata de lo que pasó anoche Lo que presenció el cuarto, cada esquina Me tienes pensando en tus labios y otras cosas más Lo de noche Fue locura desmedida Fue un derroche de caricias Reinventamos la pasión Y cada esquina De la habitación Fue testigo de todo Ahorita estuvimos grabando unas escenas así en la cama Dándonos vueltas Nos estaban comiendo los mosquitos Pero todo bien, está preciosa la locación Estamos en la ciudad de Sherman Oaks Pero parece que estamos aquí en Hawaii Bueno aquí estamos a punto de meternos a la alberca Fue un tema que, es un tema que escribí junto a Daniel Santa Cruz Y me encantó Pero sí es algo muy diferente Creo que la gente se va a sacar de onda un poquito Porque no es con banda, no es regional No es lo mismo que hago siempre Pero se me antojaba Se me antojaba hacer algo así Pues diferente Con trompetas Un poquito de pop Bueno y aquí terminamos Las grabaciones del video oficial Lo de anoche Se los encargo Espérenlo próximamente